Si me permite, por favor, su tarjeta y su celular, por favor. En este restaurante ya cuentan con un data fast inalámbrico para que los clientes puedan constatar cómo se realiza la transacción cuando el pago es con tarjeta de crédito o débito. Es muy seguro, más confiable y es mucho mejor que pase aquí, ¿no? Que ir a la caja y te pueden hacer alguna cosa con la tarjeta. Cuando el usuario pierde de vista su tarjeta, corre el riesgo de que hagan un mal uso de la misma, la roben o la clonen. La sustitución de la banda magnética por un chip es una de las alternativas para minimizar este tipo de delitos. El director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados, César Robalino, asegura que el proceso de migración y sustitución avanza. Son varios millones de tarjetas, ¿no? De débito, de crédito, etc. Hay más de 3 mil y pico de cajeros automáticos también que hay que hacer una serie de adecuaciones. Entonces, es un esfuerzo enorme. Los bancos han comenzado en forma voluntaria mucho antes de que existan regulaciones de la autoridad sobre el particular. Los prestadores de bienes y servicios tienen sus propios procedimientos para evitar las estafas. En la cédula se comprueba obviamente que el nombre del cliente de la cédula concuerde con la tarjeta de crédito y igual cuando firman que sea igual a firma. Pero si todavía no lo hacen, en poco tiempo deberán adquirir los aparatos necesarios para la lectura de las nuevas tarjetas. Es una obligación para nosotros y por nuestros clientes. Que ellos tengan la seguridad de que están viniendo a un sitio donde ellos pueden tener la plena confianza de que sus intereses están sobreguardados. Por su parte, el Servicio de Rentas Internas también quiere garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Para validar el registro de las transacciones que van a la contabilidad del negocio, deberá guardar concordancia entre el hecho y la transacción. Las entidades bancarias tienen hasta el 2014 para cumplir con el recambio y la emisión de tarjetas con chip. Mientras tanto, la línea 1-700-774-774 está a disposición de la ciudadanía para la recepción de denuncias. Vanesa Hervás, Ecuador TV, su televisión pública.